Estamos muy contentos como Fundación Mr. Raver de participar en este primer taller del programa SOMO 2024 y como objetivo dentro de esto del programa SOMO es potenciar también nuestras labores y enriquecernos a nosotros mismos, al menos yo desde el área de comunicaciones, para poder transparentar y también comunicar a la comunidad todas las innovaciones que queremos hacer en el futuro. Hicimos bastantes actividades donde pudimos también profundizar un poco más en qué consistían nuestras agrupaciones y el impacto que pueden generar a partir de todos los propósitos que nosotros obtenemos. Nos ayudaron a exponer un plano de lo que es Mineras Unidas que nosotros no teníamos antes como el conocimiento. Descubrir la actividad de matar la organización y yo creo que fue crucial porque también nos dio a entender cómo queremos que nos recuerden como organización y las metas o propuestas que tenemos para cumplir eso y dejar ese legado como organización. Partimos con nuestro primer taller de formación orientado al desarrollo organizacional de las iniciativas a las que representan los jóvenes. A lo que apuntamos es a la entrega de competencias de liderazgo para los jóvenes que son parte del proceso, es decir, que puedan aumentar el impacto de la acción social que ellos vienen realizando.